El Cruz Azul y Santos jugarán la final del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX y el partido de vuelta, también se podrá observar por TV Azteca Deportes. El segundo encuentro de la final del Guardianes 2021, en el que se va a definir al equipo que se llevará el título, estará en la señal de Azteca 7. Dicho enfrentamiento se disputará el próximo domingo 30 de mayo en la cancha del Estadio Azteca y arrancará a las 20.15 horas. Los capitalinos llegan tras eliminar al Pachuca, mientras que los de Torreón dejaron en el camino al Puebla.